En los últimos vídeos los he llevado por las montañas en búsqueda de pequeñas criaturas para hacer fotografía macro. En esta ocasión los voy a llevar hasta mi casa para mostrarles mi set de fotografía macro extremo y así enseñarles cómo con lentes de microscopio llegamos a aumentos que no lograríamos de ninguna otra manera. Han pasado ya aproximadamente dos años desde el último vídeo que subí sobre fotografía macro extremo en el cual les mostraba el equipo que utilizaba yo en ese entonces para hacer fotografías de este tipo. El día de hoy amigos les traigo una actualización para que ustedes vean cuál es el equipo que estoy yo utilizando actualmente para hacer este tipo de fotografías con lentes de microscopio. Por acá tengo lo que es el modelo del día de hoy, es un modelo bastante pequeñito. Vamos a estarle haciendo fotografías y les voy a mostrar el proceso de este tipo de fotografías para que ustedes vean todo lo que hay detrás de una fotografía como esa que están ustedes viendo por ahí en pantalla en estos momentos. Así que bueno eso sería lo que vamos a ver el día de hoy amigos, comencemos. Ok amigos, acá antes de comenzar con lo que es el proceso de las fotografías quiero mostrarles primero que nada el proceso de preparación del insecto para colocarlo en lo que es el set para fotografía macro extremo. Por acá lo tenemos, es un insecto obviamente ya muerto, siempre en este tipo de fotografía se trabaja con insectos muertos ya que es obviamente mucho más sencillo hacerle fotos a un insecto muerto en un set que a un insecto vivo. A veces hay que hacer 200 fotografías a un solo insecto y todas tienen que ir en la misma posición entonces sería muy complicado con un insecto vivo. Por acá tenemos a este muy bonito que ahorita ustedes lo van a ver ya más a detalle. Vamos a comenzar primero que nada utilizando estas pinzas para de esta forma yo sujetarlo y con esta bombita de aire yo lo que hago es darle aire por todo el rostro que es lo que vamos a estar fotografiando que en los ojos no queden basuras, que no queden pequeñas partículas de polvo y también para que se seque un poco ya que estos insectos yo antes de hacerles fotografías los mantengo en lo que es un congelador entonces ya a la hora de sacarlos a veces les queda un poco de partículas de agua acá les damos un poco de aire vamos a proceder ahora a colocarlo en el alfiler que es la parte se puede decir más cruel de este tipo de fotografías y también el proceso en el que hay que tener mucho cuidado porque a nosotros estar colocando lo que es el insecto en el alfiler a veces podemos destruirlo y ya se pierde por completo lo que es el insecto para poder hacerle fotografías así que esto es de mucho cuidado vamos a ver cómo lo colocamos por acá como pueden ver por ahí ya yo lo coloqué muy fácilmente ya prácticamente por ahí lo tendría listo para las fotografías lo siguiente es buscar un buen ángulo a este pequeño insecto para hacerle las fotografías si vemos que no está quedando muy bien de la forma en la que lo colocamos en el alfiler entonces lo podemos sacar con cuidado del alfiler nuevamente y acomodarlo de otra manera y ahora sí voy a proceder a mostrarles lo que es el equipo como lo tengo yo montado actualmente bueno y para mostrarles este set para fotografía macro extremo que me he yo montado primero que nada les voy a mostrar por partes cómo está todo montado vean por acá tenemos esta zona que es en la cual yo coloco a los modelos para las fotografías acá lo que tengo es un carril milimétrico como pueden ver por acá que me ayuda a mover el insecto de un lado hacia otro de adelante hacia atrás y de esa forma yo lo que hago es colocarlo en el punto en el cual voy a iniciar a hacer las fotografías entonces para eso sería que me funciona a mí este carril milimétrico para posicionar al animalito que voy a fotografiar luego por acá tengo esta cajita que yo mismo fabriqué que básicamente lo que hace es generar una sombra adentro y de esa forma obtengo yo lo que son los fondos negros igualmente si yo quisiera por acá colocar un fondo de color con esta prensita lo pongo por ahí y ya de esa forma obtengo el fondo del color que yo quiera más que todo siempre me gusta hacerlas con fondo negro entonces utilizo esta cajita lo que es la iluminación vean por acá tengo estas dos lamparitas que me dan una muy buena luz son bastante flexibles como pueden ver puedo moverlas de un lado hacia otro me gusta mucho porque puedo darle luz con esta desde abajo y con esta desde arriba al sujeto a fotografiar estas luces tienen un color algo amarillento que ahorita ustedes van a ver pero lo que hago es compensarlo con una configuración en la cámara de luz cálida entonces eso sería lo que hago y luego vean lo que es la difuminación de la luz utilizo esta bolita de ping pong recortada de esta forma yo simplemente la pongo así y ya ahí voy a difuminar muy bien la luz a los sujetos a fotografiar entonces esto sería lo que es la iluminación luego lo que son los lentes vean tengo por acá montado lo que es el AM Scope 4X un lente ya muy conocido en el ámbito del macro extremo también tengo por acá lo que es el AM Scope 10X que me da también un muy buen aumento ya se puede decir que el triple quizás de este AM Scope 4X este me gusta mucho porque para insectos como este que tengo por acá que son de un tamaño algo grande entonces logro muy buenas fotografías bueno amigos y por acá viene lo que es el tema quizás más complejo y enredado a la hora de yo haber montado este set para fotografía macro extremo este set yo lo monté muy a mi manera entonces quizás ustedes no me logren entender muy bien pero voy a tratar de darme a entender vean acá básicamente yo lo que hice fue montar un lente de microscopio en un adaptador que va montado a otro adaptador que va montado a unos tubos de extensión Nikon que estos tubos de extensión Nikon van montados a un cuerpo de Sony entonces ahí ya yo sé que se les hizo un enredo pero voy a más o menos explicarles vean lo que es el lente de microscopio yo necesité conseguir un adaptador de lente de microscopio a montura de M42 entonces este adaptador se llama un adaptador de M42 a RMS RMS es el tipo de montura que tienen los lentes de microscopio entonces yo lo que hice por acá fue conseguir este adaptador que como les dije es de M42 a RMS y montarlo en este otro adaptador que es M42 a Nikon que esta montura de Nikon va montada en lo que es un adaptador de Nikon a Sony eso sería más o menos no sé si me lograron entender pero eso sería más o menos como está montado acá lo que se me hizo a mí más difícil conseguir fueron estos dos adaptadores que es el de lentes de microscopio a montura M42 y de montura M42 a Nikon entonces eso sería más o menos lo que es el montaje de los lentes de microscopio a un cuerpo de Sony bueno y como ustedes han visto hasta el momento este set para fotografía macro extremo han sido puras adaptaciones y ahora sigue la siguiente adaptación que he hecho para obtener más duración de batería vean acá lo que tengo es un adaptador que con otro adaptador puedo colocar esta batería externa que me da como les digo más duración de batería esto más que todo para yo poder hacer mayor cantidad de fotografías por ejemplo cuando voy a hacer fotografías a tres insectos diferentes por ejemplo y cada insecto necesito yo hacer unas 150 fotos por ejemplo entonces necesito asegurarme de que voy a tener bastante tiempo de carga entonces para eso sería que yo monté más que todo esta batería externa con estas adaptaciones por acá antes les mostré lo que era el carril milimétrico y por acá está lo que es el carril micrométrico que ya va en micras entonces vamos con eso esto que está por acá esto gris es el carril micrométrico este carril es utilizado en torno de precisión yo la verdad no he visto a nadie que utilice un carril de este tipo para hacer fotografía macro extremo pero bueno yo lo pude adaptar por acá entonces me ha dado muy buenos resultados y no he necesitado comprar otro aunque lo ideal sería comprar unos como los que les voy a dejar ahí en la descripción o por acá en este video que son como ya los que se utilizan normalmente para un set de fotografía macro extremo este como les digo me ha dado muy buenos resultados entonces no he necesitado comprar otro esto acá trae las medidas por acá entonces yo lo que hago es ir haciendo un desplazamiento en micras entonces por ejemplo yo con este disparador remoto que es el que utilizo para las fotografías a conforme voy haciendo una foto me desplazo una micra por ejemplo hago otra fotografía y me desplazo otra micra y así me voy de foto en foto hasta lograr tener fotos de toda la zona que yo quiera obtener ya enfocada a la hora de hacer el apilado en el programa Serene Stacker entonces en eso sería en lo que este carril micrométrico nos va a ayudar bueno y ahora si viene lo que es el proceso de las fotografías y aquí ustedes van a entender quizás algunas cosas más de lo que es este tipo de fotos macro extremo y también van a entender quizás un poco más cómo es el funcionamiento de todo esto vean por acá tenemos ya al insecto centrado yo por ejemplo acá con ayuda del carril milimétrico puedo mover esto de un lado hacia otro ahí yo voy a buscar centrarlo entonces una vez lo tengo ya por ahí centrado lo que voy a hacer es desplazar el carril milimétrico hacia detrás o hacia adelante para buscar la zona en la cual voy a comenzar a hacer las fotografías vean por ahí voy a comenzar a hacer las fotos desde lo que es el cuello como pueden ver ahí solamente está enfocado parte del cuello de este animalito entonces vamos a iniciar de atrás hacia adelante por acá entonces está solamente enfocado el cuello y voy a ir haciendo fotografías de cada una de las zonas de el rostro de este pequeño animalito entonces vean con ayuda de este disparador remoto yo lo que hago es acá hacer la primera fotografía me desplazo una micra es algo que prácticamente no se va a notar ahí en pantalla pero ustedes conforme van haciendo las fotos ya van a ver que ya vienen cada vez acercándose más hacia el frente entonces vean hago una fotografía más me desplazo nuevamente acá otra micra hago otra foto me desplazo y así me voy de foto en foto hasta obtener una fotografía de cada una de las zonas del rostro de este animalito que luego ya en lo que es el programa Serena Stacker vamos a apilar todas esas fotografías lo que hacen es como juntarse por decirlo así y ya vamos a obtener la foto enfocada de todo el rostro de este insecto entonces eso sería básicamente lo que nosotros entonces logramos con un set como este acá amigos lo que nosotros buscamos con un set de fotografía macro extremo como este es como ustedes vieron por ahí lograr fotografías de cada una de las partes del rostro de este animalito como en este caso entonces yo inicié como ustedes vieron por ahí desde el cuello hasta parte de frente que sería lo que son los colmillos esto amigos porque al nosotros utilizar lentes de microscopio no tenemos ningún diafragma no podemos jugar con lo que es la profundidad de campo si por ejemplo un lente de microscopio tuviera un diafragma sería ya increíble porque podríamos manejar ya lo que es la profundidad de campo y no necesitaríamos hacer muchas fotos como pasaría como por ejemplo con el agua 25 milímetros ultra macro que también he utilizado para macro extremo ese si trae un diafragma entonces nos va a ayudar a tener mayor enfocado en cada foto las partes del animalito a fotografiar en este caso como ustedes vieron por ahí al ser un lente de microscopio lo que yo hago es ir haciendo fotografías de micro en micro porque el campo de enfoque es muy reducido entonces bueno espero que me hayan entendido todo esto ya como ustedes ven ahí en el programa seren stacker se hace todo el apilado y ya obtenemos una fotografía enfocada de todo este animalito entonces bueno amigos espero que les haya servido de ayuda toda esta información y este set que he montado para que ustedes tal vez puedan armarse uno similar las piezas como les digo son algo montadas a mi manera esto se puede hacer de diferentes formas entonces ya eso queda a gusto de cada uno de los resultados que obtengan también entonces bueno amigos espero que les haya gustado todo este video no olviden suscribirse darle me gusta nos vemos en la próxima pura vida no olviden suscribirse